¿Qué es la necesidad de Euskal Herria, Bildu? Hoy desde Euskal Herria, Bildu, hemos venido aquí a la Soca de Durango para trasladar a la ciudadanía un mensaje muy simple en torno a la necesidad de un nuevo estatus político para Euskal Herria. Decimos que sí, efectivamente, Euskal Herria necesita un nuevo estatus político en cuya base debemos poner un derecho básico democrático tal como es el derecho a decidir. Por encima de siglas o de ascripciones ideológicas, pensamos que realmente si queremos construir en este país un futuro en clave de convivencia democrática y de libertad para defender cualquier proyecto político, debemos situar esa idea tan simple como la del derecho a decidir en la base de ese nuevo estatus. Por lo tanto, hacemos un llamamiento a todos los agentes políticos, también al Partido Popular, UPN, Partido Socialista, tanto de Euskadi como de Nafarroa, para que tomen en cuenta esta idea básica, este principio básico, que es el derecho a decidir libremente nuestro futuro y nuestras claves de convivencia. Y, bueno, hablemos entre todos, dialoguemos y acordemos cómo llevar a cabo y cómo materializar ese derecho que nos corresponde como pueblo y como sociedad.